Ya, ya estamos en Miami, y para comenzar hay que verse al estilo Miami, verse cómo se ve la gente acá. Ese, ese mismo. Me arrepiento de pedirle a mi mamá que me pintara las uñas de los pies. Pero es un trabajo que quedó inconcluso. No es la manera de dirigirse a su profesor, señor. Un Univision, esta es la playa donde se vio un cardumen importante de tiburones. De las joyas. ¡Ay, ay, ay! Pasen. Estamos ultimando los últimos detalles del vestuario. Hoy día yo, el hombre de cobre. Homenaje, homenaje al esforzado minero de Codelco, de El Salvador, Chukicamata. El cobre. Es mil pies. Está un poco apretado, ¿no? Está bien. Está bien, ¿no es cierto? Está bien, pero no me atrevo a mi lado. Está bien, pero no me atrevo a mi mamá que me atrevo a mi mamá que me atrevo a mi mamá que me atrevo a mi mamá. Está bien, pero no me atrevo a mi mamá que me atrevo a mi mamá que me atrevo a mi mamá que me atrevo a mi mamá. Te amo Les dejé tres cajitas, ¿las viste? Les dejé tres cajitas, una decía deseos, otra arrepentimiento y otra talentos. Me gustaría, no sé, conocerlos un poco más. Ojalá hayan llenado los papelitos que les dejé afuera. Me gustaría que destapáramos la cajita de los deseos primero. Aquí no te vamos a exponer. He pasado por lo mismo que tú. Te entiendo y te quiero. Súbela. Deseo comprobar si tus ojos son verdes. Habiendo tantas temáticas, ¿te fijas en lo físico? En las noches amarillas. Siguiente deseo. Esperando que sea algo un poquito más edificante. ¿Qué escribiste? ¿De qué? ¿De deseo? Ah, eh... Deseo cumplir el sueño de mis hijos. Y ella estaba el cumpleaños el viernes y era el deseo conocerte. ¿Y mira quién está acá? ¿Mickey Mouse? Ay, qué simpáticas. Ay, qué simpáticas. Tenemos dos vasitos para ellas. Gentileza mía. Dos vasitos. Javiera hace entrega con su sonrisa que la caracteriza. Estamos entregando un premio simpático. Nos estamos entregando el carnet de manejar. ¡Feliz cumpleaños! ¿Así? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! Ya. Vamos con el deseo. Deseo soñar con Felipe después del show. ¿Quién escribió ese deseo tan particular? Que vaya que me estimulará a mí también. Y lo más probable es que sí. Sueñe con alguno de ustedes hoy. Hay técnicas para estimular el inconsciente. Cerdo. Amigos, estoy a punto de suspender la actividad. Justo hoy día hemos invitado a distinguidos auspiciadores que iban a ver este espectáculo. ¿Y qué le estamos entregando? Un bingo de mala calaña. Yo sé que hay auspiciadores que están acá y que están interesados en auspiciar mis espectáculos y sobre todo los viajes. Lo digo con mucho respeto. Por favor, necesito que lo hagan. Ya. 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 Ya estamos en Miami. Ya. Ya estamos en Miami. Ya estamos en Miami. El estilo que estamos conservando de hace un tiempo. El estilo John Wick. Ya me siento aquí como que aquí en Miami te le pega lo Miami. Aquí en Miami. Estando en Miami te le pega lo Miami. El tono entre cubano, dominicano, un poquitito puertorriqueño. Dicen que a las discos nos dejan entrar con mala presencia. Así que para evitar un chascarro, vamos a ir a arreglarnos. Lavarnos el pelo. Cepillaron los dientes. Lo hacemos todos los días. Pero un poco cortaron las puntas al menos. Seguimos en Miami. Diaone. Diaone en Miami. Diaone en Miami. ¿Qué tal los rascacielos? At night, go to the party. At the Live Discotheque. But no admit permission to people in Live Discotheque. Este es el lugar. Russell Dolls Barbershop. ¿Quieres arreglarme un poco la barba? Con José. Te cuento lo que quiero. Quiero cortarme las puntas solamente y arreglarme la barba. Lo que sí que a mí me sale poquita barba. Entonces, tener cuidado con cortarme mucho porque me empiezan a quedar muchos pelones. Aquí te van a mostrar la foto. A ver, John Wick 4. Sí, señor, en el 4 te queda mejor. Esa. Esa misma. Esa misma. John Wick, entonces. Bueno, como John Wick dentro de lo que se puede complicar. Bueno, cuéntanos, ¿qué estás haciendo por acá en Miami? En Miami, yo vine a estudiar. ¿Y cómo ha sido la vida acá? Igual es acuática, porque es muy diferente a nuestro país en Chile. O sea, acá es muy lujoso. ¿Y tú eres de Santiago? De Ñuñóa. De Ñuñóa. De Ñuñóa, en verdad, toda mi familia es de Ñuñóa. De Ñuñóa. De Ñuñóa a Miami. De Ñuñóa a Miami. ¿Le mandamos un saludo a Ñuñóa, entonces? Sí, saludo a los chiquillos y al Juan, a la Consta, a mi amiga, a mi mamá. Grande Ñuñóa. Mira, pasé de Marco Antonio Solís a Can You Rave. Te pasaste. José, ¿no es cierto? José. Un aplauso, José. Muy bien. Gracias. Muy buen trabajo. Con esto, voy a tener tanta pinta en Chile como en el extranjero. ¿Y los pelos de la nariz? Sí, ahora te veo. No, pero no puedo tener pelos en la nariz. En la oreja sí, pero en total la tapo. Yo quería cortarme las puntas del pelo nomás, nada más. No, no puedo tener polvo. Vamos. Ay, tío. Dale esto, no voy a hacer под la nariz. Uno, dos, tres. Tenía yarto, mira. Mira. Y uno largo, ¿no? Largo lo tenías. Y canoso. O son así. Las canas te salen hasta por la nariz. 1, 2, 3 ¡Oh, Dios mío! ¿Viste que no duele? ¡Ah, sí duele! Así de peludo está. Ajá, así estaba. A verte. Te voy a poner a lo de vera, por favor. Estamos listos. ¿Qué tal? Lo voy a impresionar aquí en Miami. Peladito aquí, peladito, peladito. ¿Tiene la foto de John Wick? Claro. ¿Esa es la cara? Sí. De perfecto. Bueno, muchas gracias por todo. Gracias. Que estés muy bien. Ahí nos estamos viendo. Sí. Mira esto. Necesito dinero. Préstamo fácil. Versiones 22. ¿Cuáles serán las condiciones? Escuchemos, veamos. Hello. Hello. I am Chilean. I need money. 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 I want Luis. I need money. I need money. Douglas. I need money. I need money. I need money. I need more presence. Yes. You have a fire. You are a crazy. ¿Y eso? Ahora voy a cantar con zapatos. ¡Chau! ¡Chau! Tenemos zapatitos espectaculares. Para la noche. Para bailar para la noche. Nos disponemos a vivir la noche de Miami. Mira la tenía que saqué. Mira los zapatitos. Mira los zapatitos que saqué. Más el pantalón. Este lo usas a veces los chauves. Colgante del Budita. Por supuesto. Así nos pilla Miami. Julio 2023. Vanilo. Este es el team hoy día. Team reducido a poca luz. Hoy te damos a poca luz. Aquí en Miami. Caminar a disco. Katanga Planet. Katanga Planet no se espera. Ya. Ya. Hemos llegado al Lee. Que es la discoteca número uno de Estados Unidos. Y especialmente de Miami. Aquí todo pasa. Yo vi varios videos en YouTube. donde viene aquí desde Daddy Yankee, Nicky Jam. Lunai, Ronaldinho. Jugadores de fútbol. Todo el más alto nivel del mundo. Acá. 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 Hace dos semanas estuvo aquí Bad Bunny. Como si nada. Live, live. Mira, este es live. El lugar, como te digo, más exclusivo de todo Miami. Y nosotros estamos acá. Y nos han dicho que hay dress code. ¿Qué significa dress code? Que hay requisito a la hora de entrar en la vestimenta. Y no todos dejan entrar. Vimos que varias personas se devolvían porque no los dejaron entrar. Nosotros esperemos que nos dejen entrar. Tenemos buen look. Tenemos buen corte de cabello. Hay una preocupación. Nos hemos esmerado. Ando con Danilo que está grabando acá con una camarita muy pequeña porque no queremos incomodar a la gente. Lo que esperamos. Que nos dejen entrar. Es lo único. Es lo único que queremos que nos dejen entrar y poder compartir. Nos queremos tomar una cerveza o dos. Nada más. Y compartir. Queremos vivir una linda noche con respeto con buena onda desde Chile para el mundo. Felipe Avellio Oficial El Live. Vamos. Con todas las cosas. Antes de ingresar vamos a entrevistar a algunas personas para ver en qué onda andan. Nosotros andamos en onda positiva. Vemos en qué anda el grupo. En qué anda la gente acá. Hola. ¿Cómo lo han pasado hoy día? Esta noche. Espectacular. ¿Sí? Modelos hermosas. El ambiente estuvo divino. De verdad. Lo amé. Una experiencia increíble. Un saludo para Chile. Mi gente de Chile hermosa. Espectacular esta semana que estuvimos acá. Suscríbanse por favor. Por acá. Felipe Avello Oficial. Muah. Chao. Ya lo que pasa es que al lado de la disco había un desfile de modas pero nosotros ni cachamos pero un evento parece que bien cototo. Bien cototo el evento de moda. Vamos a seguir preguntando qué onda acá en qué onda andan positivas. Hola. ¿De dónde estás? En Colorado. No en Colorado. No en Colorado. No en Colorado. Es un canal de YouTube de Chile. En Sudamérica. En Chile. ¿Chile? Ok, ok. Se estaba realizando al lado de la discoteca el evento del Fashion Week que es un evento de moda. Tratamos de ingresar. No se pudo porque no teníamos credencial pero la disco si vamos a entrar sí o sí. Sí o sí. Hay policía. Grabate la policía. Toda la gente es súper alta. Como aquí en la fila para poder ingresar. 1, 2, 3, YouTube que sea lo que Dios quiera. Si no todo bien igual. Lo hemos pasado a bien igual. Gente, toda la onda. Hola. 2 tickets, por favor. 2 tickets, por favor. El influencer. ¿Entramos? Miami. Entramos. No hubo adresco. No hubo ninguna ninguna barrera. Se pudo entrar. Estamos divirtiéndonos. Y con el look de la barbita. ¿Puedo ver? Sorry. Con zapatitos. Para bailar. Siempre respetuoso. Sí, pero pasándolo bien también. No todo puede ser work. No todo es work. Es work. Eso. Tengo que apagar el celular pero despacho en unos minutos más. Tengo que limpio y a también el primer trago. ¡Puedo ver! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me pasé súper bien, sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¡No entramos! ¡Buenas noches! ¡Suscríbete al canal! 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 y porque el opisader está acá y para que no anden diciendo que yo me estoy quedando con los productos porque eso es algo muy feo. También yo necesito un refrigerador, una cocina, un microondas, un minicomponente y una cama de agua. Son cosas básicas. Para nuestra amiga tenemos... Javiera, ¿qué tenemos para nuestra amiga? Un Frigobar, mi idea. Gentileza de mi idea, un Frigobar. Simplemente por esa tantera de las uñas. Javiera, pero salude a su amiga. Rivalizaron, sacaron malas. ¿Estás contenta, querida amiga? Sí, o sea, estoy más contenta por haber venido acá. Entonces no te llevas el premio porque quizá otra persona la necesita. Te cambio lo que tenemos aquí por lo que tengo... Es que no tengo bolsillos. ¿O te prefieres un librito? No, me da lo mismo. Si no, se agradece. Te llevas el refrigerador. Corazón de oro. ¡Ya viene Papá Noel! ¡Ya! Otra jornada en Miami. Miami, Miami, Miami. ¿Vamos a ir a ver el restaurante Nicky Jam? ¿Lo quieres ver? ¿Quieres ir a ver el restaurante Nicky Jam? A ver qué me dice el público. Sí, no, sí, no. Están votando, están votando. Sí, pero afuera. Perfecto. Vamos a pasar por afuera nomás. Ya. No, lo que pasa es que es muy caro. Es muy caro y los sándwiches son ricos. Pero muy grandes también. Entonces no vale la pena porque uno come la mitad nomás. Y muy caro. Muy caro. Así que vamos a pasar por afuera del restaurante Nicky Jam. Si vemos Nicky Jam adentro, ahí pasamos a saludarlos. Pero si no, por afuera. Bayside. Bayside. Seguimos en Miami. Seguimos en Miami. Se llama La Industria. La Industria Inc. Viste que todo su concepto de La Industria Inc. Ahí está, mira. Y vean, mira. Cogida venezolana. Pequeños, cachito. Pandebuno. Empanadas argentinas. Faltan las de hornas chilenas nomás. Vendrán Nicky Jam para acá. No creo. Allá hay que instalarse con un bolichito. ¿Dónde está Nicky Jam? No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. ¿Dónde está Nicky Jam? ¿Nicky Jam? Sí. Ay, es de Nicky Jam. No nos acordábamos. ¿Nicky Jam es el dueño de acá? Sí, sí, claro. Hemos venido a conocerlo. Sí, pero no está, parece. No parece. ¿De qué parte son ustedes? De Perú. ¿De Perú? ¿De qué parte de Perú? De Lima, Perú. De Lima, Perú. Sí. Y nosotros somos chilenos. Ah, mire. Sí. Bueno, somos vecinos entonces. Somos vecinos. Sí, somos vecinos. Un saludo para todo el Perú. Puedes mandar un saludo a través de nuestro canal de YouTube para toda Latinoamérica que nos ven muchísimo. Un saludo para toda Latinoamérica. Y viva Perú, carajo. Arriba Perú, carajo. Viva Perú, carajo. Que viva el pisco peruano, los máximos. El pisco chileno. También. También. Hola, ¿tu canción favorita de Nicky Jam? Very person, timid in Miami. Tímid. Tímid. Estamos esperando a Nicky Jam. Nos dijeron, nos dijeron el datito que a lo mejor Nicky Jam se aparece los domingos por la tarde. Y hoy, ¿qué día es? Domingo. ¿Y qué hora es? Las cuatro. A la hora de once dicen que se aparece Nicky Jam los domingos. Así que a la expectativa de que aparezca el maestro. El más grande. El más grande Nicky Jam. ¿Dónde está la gata? ¿Quién es más amiguita? Para adelante. ¿Qué trama tiene Nicky Jam? Tiene varias. Tema espectacular. Nicky Jam. Nicky Jam. Nicky Jam. Nicky Jam. Hola, disculpa, una preguntita para nuestro canal de YouTube de Chile. Nicky Jam vendrá hoy día. Nos dijeron que los domingos a veces por la tarde aparecía. Y hoy que domingo... Y viene por sorpresa. Viene por sorpresa. Sí, nos toma por sorpresa cuando viene. Sí. ¿Qué dices? ¿Tú lo esperamos un rato más? No. Tú dices que ya viene. Es por sorpresa, entonces no sé, no puedo asegurarles que va a venir. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? María Camila. Es de la cafetería de Nicky Jam. Hola, Felipe. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué bien? 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 Un saludo para mi canal de YouTube. Un saludo para Felipe Abello. Ah, muchas gracias. Saludos, Felipe Abello. Somos chilenos. Y veo que contundente el almuerzo. Sí. ¿Lo han pasado bien? Súper bien, gracias. ¿Lo más lindo de Miami? Este lugar. Este lugar. ¿Este lugar es el que más te gustó? ¿Ni que ya me ha llegado o sí? No. Pero dicen que viene, ¿eh? Ah, sí. Sí, que se aparece los domingos por la tarde. Ah, ese día es genial. Ese día es genial. Bueno, que disfruten. Igual. Que lo pases bien. Y provecho. Gracias. ¿Cómo están? Un gusto. Hola. ¿Cómo lo han pasado? Sí. Increíble. Y fueron a Orlando, solo se han quedado aquí en verdad. Solo en Miami, que Miami tiene todo. Sí, tiene todo. Y alta playa. Playa, fiesta. ¿Han salido de noche? Sí, lip. ¿Lo han pasado? Lip. Tienes que ir a Lip. Sí, fui anoche. Sí, fui anoche. Nosotros fuimos el... ¿Cuándo fuimos? ¿Cuándo fuimos a Lip? El jueves. El jueves. Ah. Estuvo muy bacán. ¿Puedo tomar una foto con ti? YouTube channel. Felipe Avellio Oficial. En Chile, en Sudamérica. Sudamérica, Chile. Oh, hey. ¿De qué parte son? Huh? ¿De dónde eres? We from Miami. We from Miami. Buena banda. From Miami. Estamos en Miami, ahora en una fiesta puertorriqueña, ¿cómo se habla en Puerto Rico? Felipe Abello Oficial, para que se suscriban. ¿Tienes por ahí tu celular? ¿Para que te suscribas ahora? Sí, se va a suscribir en vivo. Estas son de Lima, ¿no? Lima, Perú. Felipe Abello Oficial, ese. Que viva Chile y arriba Perú. Nos vamos a la casa de Will Smith. Will Smith viste que vive aquí en Miami, ha hecho hasta canciones para Miami. Bienvenido a Miami. Y ahora vamos a conocer la casa de Will Smith. Tiene que estar en la casa a esta hora ya. Se anda descansando, no ha hecho película en el último tiempo, está en algún rodaje. No, pues no está en ninguno. Bueno, y después de lo que pasó, ha querido estar más en casa. Después del charchazo que le pegó a Chris Rock, ha querido guardarse un poquitito Will Smith. Y ahora vamos a ir en el barco que nos va a llevar hasta su casa. Tiene varios vecinos, entre ellos Mark Anthony, quien más está, la Paulina Rubio de México, está la Thalía. Pero nosotros vamos a centrarnos en Will Smith. Ese es el barco, supongo que está con todas las medias de seguridad, ¿no? Todas las medias de seguridad, por supuesto. ¿Me dan un momentito aquí? ¿De dónde vienen? Chile, me encanta. Estuve en 2019, en Marparais. Fui a Argentina, pero no he ido a Buenos Aires. Fui a Córdoba. Y quiero ir a la parte de las montañas de Chile. Me gusta mucho. Sí. Córdoba bonito también. Córdoba es hermoso. Sí. Hola. Ah, me está grabando. Bienvenido, chicos. Gracias. A su orden. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a BayRide. Will Smith House. Ya viene Will Smith. Ya viene Will Smith. Soy leyenda. Men in Black. El príncipe del rap. Y la casa Don Francisco. Rájese con once, Don Francis. El famoso rapero y productor B. Diddy. Bogdadi. Diddy. Jones. Brother Love. Y la casa Don Francisco. Y la casa Don Francisco. Y los míos me reconocían. Esa fue comprobada en 2020 de JLo. jenifer lópez esta se la compró en el 2020 jenifer lópez 40 millones de dólares pero mira cuántos bloques de su ex novio gracias por la gente agradecí tan vacía bueno no había viendo mi favorito buen palmetazo le digo al otro buen palmetazo le digo al otro buen palmetazo le digo al otro se viene turbulencia dice la señorita acá alto leaje dice y el bote no es tan grande bueno si nadamos nadámonos qué les ha parecido el tour el tour qué te ha parecido buen bueno un viaje libre y ganaron y aquí llegaron una rifa y entre todos ellos ganaron un viaje a dónde a donde sea nueva york vegas de los ángeles saludos de los ángeles cuál es tu nombre evelin evelin y josué evelin y josué en los ángeles nuestro canal felipe abello oficial para que se vean después sí felipe y es que yo trabajo en base a su opinión ahí está suscríbete 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 de los ángeles de los ángeles james bien 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 james estuvo fabuloso porque ganamos ganamos y a dónde van a ir a cancún a cancún bueno de dónde se nos va a ir a de los ángeles de los ángeles un saludo a la gente de chile de aquí de de un catracho y a darle como de un catracho de honduras de honduras soy hondureño hondure en chile queremos mucho honduras dale pues una vez nos juntamos por un mundial te acuerdas sí le ganamos le ganamos apenas en México nos ganó perfecto y una banda dale estoy muy bien chau oh sí fue genial youtube 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 hi youtube make sure you guys come to bay what is it called bay tours bay ride bay ride tours sí sí come to us hi 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 you too hi hi from miami muchas gracias bye thank you bye simpatic simpatic un saludo de un catracho ah hoy entretenido honduras los ángeles y la otra la última ahí no entendí donde eran pero todos buena banda todos happy ya resumen de la actividad resumen de la actividad bonita las casas de los famosos valen millones y millones pero estaban casi todas vacías y ahora a lo que vinimos a los tiburones nos cuentan que por estos días Miami está infectado de tiburones que Miami Beach y las otras playas del sector están llenas de tiburones se han visto tiburones incluso hay una imagen impactante donde están los bañistas casi en la orilla y aparece un sendo tiburón y nosotros vamos a ir a a ver dónde están los tiburones nunca hacerles daño esperar que ellos no nos hagan daño a nosotros pero nunca hacerles daño pero queremos ver dónde están los tiburones adentrarnos en el mar un poquito más allá y por qué no nadar con tiburones si en Felipe Aveo Oficial es lo que viene ahora Baby Sherp 3, 2, 1 ahora nos vamos a la playa a nadar con tiburones ya mis amigos mis animales viajantes mis animales viajeros viajantes estamos seguimos en Miami Beach te conté esta zona está infectada de tiburones no sé por qué este verano todos los tiburones decidieron vacacionar en Miami y hay mucha gente que no está viniendo a la playa por eso o que no no se bañan se dan solo baños de sol y queremos ver nosotros qué onda con los tiburones yo me he bañado con con pecaditos chiquititos esos que te comen la que te muerden las patitas pero es rico un tiburón te puede sacar un pedazo de brazo llevarte a la muerte vamos a ver qué onda con los tiburones vamos a intentar sumergirnos con ellos conocerlos nunca se le dañe un animal nunca 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 y nadar nadar con los tiburones eso lo veremos ahora we are in Miami Beach I swinger in shark I swinger in shark the sea infectate shark baby shark shark big shark big shark sorry sorry I am swimming I am swimming in the sea with shark come on come on según Univision esta es la playa donde se vio un cardumen importante de tiburones de la joya vamos con las imágenes y ahora nos metemos nosotros al agua nos vamos a internar en el mar vámonos ya chiquillas animales travel llevamos un ratito y la verdad que no aguas en total calma en total totalmente pacifico el océano el océano el océano atlántico el océano atlántico este sí el océano atlántico hablamos español ah perdón andamos nosotros somos de un canal de youtube tenemos un canal de youtube de chile de chile con el acento de ese caso claro bueno tenemos un canal de youtube y andamos hablando sobre los tiburones han visto alguno bueno no exactamente acá hoy pero sí sabemos que miami beach es frecuente veía yo las noticias estos días sí yo sí yo sí tuve la experiencia de acá en la playa de una vez de una vez ver un tiburón aquí sí pero cerca bueno no tan cerca las personas estaban nadando y de momento empezaron a gritar shark y salió todo el mundo y salieron a la arena pensaste que era baby shark y era como la canción era de verdad sí se veía se veía literalmente sí se veía la aleta esperemos que hoy no pase nada me dicen me dicen que hoy al menos no ha habido presencia de tiburones hoy pero que en días previos el muchacho sí vio veo una media aleta de un tiburón y esperar que no nos pase nada vamos a internar un poquito más allá un hombre veía el serp es peligroso sentí el peligro en el mar los turistas son felices pero en otro momento este es el lugar el feliz momento el feliz momento el transformeo y la tragedia pero ahora feliz 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 por un momento no quiera Dios bebé vamos a meter un poquito más allá y vamos a bucear para ver si vemos la presencia de tiburones un dos tres youtube abajo tú sabes que bueno esta es una playa donde se han visto tiburones sí ¿tú has visto algunos? ¿tienes experiencia así? sí, varios sí, varios ¿han pasado por acá? sí sí, sí ¿y tú qué haces? ¿te quedas en silencio? sí, me quedo, salgo nada pero eres muy arriesgada ¿por qué? pero hay, acá hay, o sea, ahora pongo yo un tiburón y tenés la suerte de filmarlo esperando que no ¿tú de qué parte eres? ¿de Buenos Aires? no, yo soy de Salta ¿de Salta? ¿prefieres Miami o Salta? por ahora Miami, por eso estoy acá ¿y estás viviendo? sí, estoy viviendo acá bueno, ¿y cuál es tu nombre? Zahara Zahara bueno, muchas gracias a ustedes, que estén bien chao nada de bien al fondo gracias a Dios no podemos ver ningún tiburón digo gracias a Dios porque los tiburones son rígidos son de diente largo y comen seres humanos ¡ojo! los tiburones pueden ser animales bellísimos no se meten con lo humano no se meten con lo humano solamente cuando ellos creen que es carnada comida se confunden y piensan que somos comida pero la verdad son más criteriosos que nosotros no le hacen daño a la gente porque sí que vivan los tiburones que vivan que vivan el único animal que hace daño por hacer daño es el ser humano no los tiburones así que cuidémonos más de los seres humanos y de nosotros mismos tenemos que cambiar cambiar la mentalidad ser más común como un tiburón de alguna manera ser como los tiburones como los escuadros es el mensaje final y de aquí desde Miami finalice este reporte un beso y suscríbete chau vamos con el talento que no tendrá premio dice mi talento sé hacer beatbox freestylea conmigo Felipe oh lo haría si supiera lo que es eso que está diciendo quién es la persona que hace eso bridgebox bridgebox ¿perdón? ¿qué estás diciendo tú? beatbox eso mismo ¿quién es la persona que hace beatbox? ¿quién? oh es un rapero de la peor calaña es un tipo de la calle es un tipo de la calle de la peor calaña déjamelo a mí yo sé cómo enfrentar a estos tipos de la calle hey man hey dude what's it bad man? por favor querido que tenemos poca iluminación acá no 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 me comprendes Mendel perdona que eso es lo que más me sé de esta época 3 2 1 1 fristalea tú tienes que fristalear no es la manera de dirigirse a su profesor señor pero viste lo que me dijo fristalea llevo más de una hora hablando déjame descansar un ratito mira una hora tú 3 segundos haciendo sonidos onomatopeyicos 3 2 1 muy bien hay alguien que quiera desafiarlo muchachos no 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 tampoco teníamos no sí tenías es que no sé no sé vamos no sé no sé él tampoco sabe tanto él tampoco sabe tanto es más la actitud que tú eh fristalea pero sé rapear no sé fristalear José acérquense los dos tú muchachos tú muchachos y mi muchachos al frente ahora música vamos vamos no se las hagan los malditos 3,2,1 no no estamos con felipe estamos con felipe y corta ya no la queda pero mira rapeando este no me da pelea ya no contamos los minutos ya que no queda más y veo las horas ya no cuento los minutos pasan más el tiempo me aburre como el show ya no da pa' más y mejor me voy pa' la casa a acostarme perdón aplausos 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 para ambos aplausos muy bien muy bien talentos nacionales jóvenes sanos esto queremos esto queremos este futuro es el futuro esplendor no las drogas no las armas es juventud sana que se divierte en el teatro lamentablemente el premio se lo llevó una niña que se pintó la uña por eso decía yo Javi por eso decía yo déjeme ver que tengo en bodega muchachos no se le puede quitar el premio a la otra niña no se solucionó hay un super pack de todo lo que nos quedaban sobrante en bodega para nuestros amigos audífonos libros hay chapitas excelente excelente whatever gracias muchas gracias muchachos y gracias por venir y participar y una fotito y acuérdense de mi cuando sean famosos muchas gracias muchachos que me ve la chatita guarda esa nos sirve para el show del viernes para nuestro amigo nos vamos a blink 182 pero estoy muy enfermo el sol el aire acondicionado Miami no me hizo bien para la garganta y para la congestión pero mira me aperé con todos estos deliciosos medicamentos americanos voy a quedar pero potente para disfrutar con la banda californiana blink 182 suspendieron en Chile el concierto por la enfermedad del maderito por la enfermedad del maderito ¿no? tenía el dedo malo yo no sufriendo vamos con la virgen vamos con la virgen ahora vamos con la siguiente una vez para evitar a todo pulmón 1,2,3 YouTube blink 182 blink 182 blink 182 ahora en América estamos aquí BB&T arena ahora en la noche blink 1,4,9 es rock and roll baby aquí vamos con toda la gente acá esperando los blink y ahí van los los más locos ahí van los más locos ahí van los más locos Don the large Mark Helpus y Travis Baker son mis ídolos el cabaño es de Travis Baker momento crítico están revisando a Danilo Mitte momento crítico y Travis Adri carro årsen Cristo i llegamos al recinto El cajuano Oh, es tremendo, Siri. Thank you. Oh, you got it. Actually, let's get to it. Woo! Come on, come on, come on, come on, come on, man. Oh, it's inspected. Exciting, exciting. Blink. Where's Ferbass? Me, Ferbass. My Ferbass, Blink. We're here, we're here. We're here. We're here. We're here. Hello, how are you? 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 Increased. We're here for our YouTube channel. Well, a good shout out to all of you. Yes. Any impression on the concert of today? I'm going to be better than the Mox. Better than the Mox. The vocalist of the Mox. Casualmente, it's over. We're here. in that. We're here. We're here, we're here. We're here. The Mox, the Mox, the Mox, the Mox. The Mox is walking in a little corner. y está la goma 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 vamos a dejar un mensajito de mensaje de mensaje bueno cabros sigan así donde el archo está el terrible loco 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 bueno yo soy bonita cubana pero ella es cubana si, le gusta Blink? si, muy bien, muy bien a ver, no pasa muy bien loco 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 muchas gracias loco loco mi favorita Blink 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 No, ¿te gustó tanto Blink? Tú eres fanático, ¿tú? ¿Yo? ¿Fanático? Sí Él no es tan fanático Reconozco que estoy un poquitito afectado por el refrio Pero vamos a disfrutar igual Travis Baker is not present in Chile Tu dedo se rompe, se rompe Y por eso en Chile no se presenta En Chile no se presenta en Lollapalooza Pero ahora en Miami Felipe Avello oficial ¡Vamos! Tu teléfono, tu computadora, el concierto Blink 182 Ya tocó la banda telonera La verdad que los remedios no han hecho tanto efecto Estoy con un romadizo Y demasiadas pastillas Me tomé parece el palo del refrio Me estoy un poquito mareado A tomar aire un ratito En exacto, el cabello la gente ¡A no tengo mon womb! ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos, amigas Muchas gracias Por haber venido Por la buena onda Muchas, muchas gracias Buenas noches Chao Muchas gracias Gracias Y es todo cuanto podemos informar Pues amigos Nosotros seguiremos recorriendo el mundo En esta camarilla viajera Somos Travel Animal Travel Somos Animal Travel Seguimos viajando para mostrarte Lo que a ti te gusta En Felipe Avello Oficial Adelante Estudios Subtitulado por Jnkoil